Y vamos ahora nosotros con nuestra primera invitada, hoy tenemos una jornada bien cargada acá en Buendía. Está ya en la redacción de la Gaceta la Ministra de Salud de la Provincia, Rosana Chala. Buen día Ministra, ¿cómo le va? Buen día, bienvenida. Gracias por visitarnos. No, a ustedes por la invitación. El primero de los temas que queríamos charlar con ustedes es sobre esta campaña conjunta que estamos encarando la Gaceta y el Ministerio que mañana, de hecho, vamos a regalar una bolsa tratando de concientizar sobre la importancia de hacer los controles respectivos para tratar de prevenir el cáncer de mama. ¿Cómo se está trabajando desde el Ministerio con esto y qué pueden hacer las mujeres para cuidarse? Bueno, la verdad que este es el mes, el mes de octubre es el mes de la sensibilización para la detección del cáncer de mama. Y bueno, sabemos que el cáncer de mama se cobra muchas vidas. Cada 30 segundos, una mujer le están diagnosticando un cáncer de mama. Un millón 300 mil personas mueren al año en el mundo por cáncer de mama. Es decir, se diagnostican y mueren 450 mil personas por año de esto. Entonces, bueno, sabemos que es una patología que mata a las mujeres, pero también tenemos una buena noticia, no todas son malas. Es que es un cáncer que se puede curar si se hace una detección temprana. Este mes está destinado a todas las mujeres para que nos concienticemos de que tenemos que hacer un chequeo y un control. Porque muchas veces las mujeres cumplimos varios roles. Las que trabajamos, algunas, por supuesto, trabajamos, pero el rol de madre lleva algunas veces que nos aboquemos al cuidado de nuestros hijos o que nos aboquemos a la casa y hacer otras cosas. Y muchas veces dejamos de lado la salud nuestra. Así que bueno, este es... ¿Los controles cada cuánto, perdón, ministra, cada cuánto tienen que ser los recomendados? Una vez al año, una vez al año. ¿A una vez al año una mamografía? Sí, si tiene más de 40 años. Claro. Si tiene más de 40 años, en realidad el cáncer de mama se da el pico máximo a los 50. Pero entre los 40 y 70 años nos debemos hacer una mamografía. Ahora bien, si yo tengo antecedentes, mi hermana, mi madre que ha tenido y puedo hacerla también antes de los 40 años. Sí, porque tiene una carga... Un 10% de todos los cánceres de mama son familiar. Tiene una carga familiar importante, ¿no? Y hay otros factores de riesgo que también tenemos que decirlo. Haber tenido la menstruación tempranamente. Normalmente la menstruación entre los 9 a 12 años. Cuanto más chica haya tenido la menstruación y más tarde se me haya retirado la menstruación, tengo esa ventana estrogénica más amplia, más riesgo de cáncer. Claro. Aquella persona que ha tenido hijos más grande, cuando hemos sido mamá, tardíamente también tenemos más riesgo. La obesidad, el tabaquismo y por supuesto la carga familiar. ¿Hay mayor concientización por parte de las mujeres? Conciencia, perdón. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Estamos siendo más responsables con este tema? Sí, hemos visto que la gente consulta más por esto, se quiere hacer el chequeo. Y además yo creo que tienen que ver también los medios de comunicación. Y estas campañas que hacemos, por ejemplo, ahora con la Gaceta, tienen un gran impacto. Yo estuve en dos o tres reuniones hace dos o tres días y ya la gente me hablaba de la campaña, de qué buena es la campaña de concientización. Y nosotros hicimos ahora también conjuntamente, estamos hablando de Subite al Rosa, que es la campaña de concientización junto con la Bolsa Ecología que vamos a dar mañana, el sábado es mañana, sí. Entonces es muy importante que trabajemos todos juntos, ¿no? Y acá estamos en eso. Ustedes difundiéndolo, la Gaceta que todo el mundo escucha y ve y recibe, la Gaceta, y nosotros como Ministerio de Salud trabajando en un mismo, con un mismo objetivo, que es que la gente este mes de octubre aproveche y se haga los controles. Entonces, sabemos la importancia que tiene la detección precoz. La detección precoz del cáncer de mama es lo más importante porque lo curamos, se cura a la mujer. Ahora, en el sistema público de salud, ¿en qué hospitales se puede realizar este estudio de la mamografía? Bueno, en la maternidad, en la Avellaneda, en el Hospital del Este, en el Hospital de Aguilar, en el Hospital de Montero, en Policlínicas. Nosotros vamos a difundir una placa que le vamos a dar, así nos facilita en los lugares y hemos hecho, digamos, una importante beta de horarios para que la gente pueda concurrir de 7 de la mañana a 6 de la tarde, sin turnos en los hospitales, sin turnos va y tiene que esperar solamente que si hay otras personas para que se hagan la accesibilidad. Porque tiene que ver mucho con lo que usted ha dicho. Si yo digo que hay que hacerlo, pero me es difícil llegar, tengo muchas barreras para llegar y no es lo mismo, si yo voy un día o dos días y no me lo hacen, no voy más. Ahora, además de la mamografía, ¿qué otro tipo de controles se realizan que también son importantes? Qué buena pregunta. La mamografía, muchas veces necesitamos de las dos cosas, mamografía y ecografía. Y el autoexamen, que no hay que dejarlo de lado, enseñarle a las mujeres que nos debemos hacer un examen de mama y uno empieza a conocer su cuerpo. En realidad, dice la paciente, ¿y qué tengo que sentir yo? No, le digo, vos tenés que conocer cómo es tu mamá y te vas a dar cuenta cuando haya un cambio. Entonces, yo siempre le aconsejo a la paciente. Ahí está, mira, estamos viendo eso desde el autoexamen, ¿no? Lo ideal, si la paciente menstrua, tiene que ser postmenstrual. Claro. En el baño, en el baño uno se enjabona la mano, puedes deslizar la mano con mayor facilidad. Ahí está perfectamente explicada. Y uno aprende a saber cómo es su mamá. Entonces, inmediatamente cuando tiene alguna cosa extraña, se da cuenta. La primera persona que se da cuenta. Pero también nosotros queremos hacer un diagnóstico más precoz que el darse cuenta por el autoexamen. Porque nosotros vamos a palpar un nódulo que tenga un centímetro. Queremos ir antes de eso. Y por eso la mamografía es el gol estándar para un screening. Porque la mamografía tiene algunas veces lesiones que se llaman microcalcificaciones, que es antes que se forme el nódulo. Es decir, estamos mucho más, con más tiempo. Entonces, por eso es importante lo de la mamografía. Y algunas veces nos dicen, ¿y puedo hacer una ecografía? Y no la mamografía. Si tiene más de 40 años, la mamografía nos informa algo y la ecografía complementa. Claro, no reemplaza un estudio al otro. Exactamente. No reemplaza uno al otro. Y la causa no la sabemos del cáncer de mama. La causa no la sabemos. Entonces, tenemos muy buenos métodos de screening y de diagnóstico precoz. Entonces, tenemos que apuntar a eso que es la prevención secundaria. Ahora la llevo a otro tema, Ministra. ¿Cómo está la cuestión del envío de fondos de la Nación para distintos programas? Que la última vez que estuvo acá en nuestros estudios nos contó que estaban bastante atrasados y con preocupación. ¿Cómo están ahora? Mire, hemos estado la semana pasada muy preocupados por la parte de diálisis. La diálisis tiene que ver con aquellos pacientes que tienen problemas renales. Había ya, nosotros más o menos Tucumán tiene alrededor de 350, 400 pacientes en este momento. en diálisis. Esa diálisis, que es un convenio directo de Nación con las empresas prestadoras de esta práctica, en realidad nosotros no somos ni intermediarios. Directamente, ellos nos comunicaron a nosotros, las empresas estas, que no iban a recibir nuevos pacientes. Claro. Entonces, esta situación hace que tomemos nosotros medidas de cartas en el asunto, en donde nosotros vamos a garantizar el sistema provincial de salud para que los nuevos pacientes puedan acceder. Porque esto es debido a muerte. Cuando uno se realiza no es que puede postergarlo, programarlo. Esto es una urgencia y nosotros tenemos que dar respuesta. ¿Había una deuda? ¿Se saldó? Sí. La deuda, digamos, con la gente yo no tengo, digamos, no participo en ese convenio. Claro, claro. ¿Qué le han pagado a ellos? Yo la mía la puedo decir. Nosotros no tenemos los reintegros que siempre los recibimos, solamente tenemos las cápitas, que les decía la vez pasada, recibimos la cápita de abril recién y los reintegro no. Estamos recibiendo en forma discontinua algunos medicamentos de alto costo que lo vamos pidiendo, pero, digamos, el contrato de entrenación y las prestadoras que hacen diálisis desconozco yo cómo le van pagando. Según ellos, la gente de diálisis que le estaban pagando bastante atrasado y que no habían actualizado el precio y según la gente de incluir, que bueno, si bien está un poco atrasado, pero que ya habían hecho algún depósito. Lo importante acá son las personas, los pacientes que necesitan este servicio y quiero llevarle la tranquilidad a toda la gente que lo necesite, el sistema provincial de salud nos dijo el gobernador que no vamos a hacer cargo, mientras tanto, hasta que se solucione el problema y las prestaciones se van a seguir dando de toda la gente que realmente necesita en forma aguda esta práctica. Claro. Gracias, Ministra. Ministra, yo quería hacer una última pregunta. Nosotros el miércoles estuvimos conversando y tratando el tema del panorama tucumano de algunas leyes que no logran ser reglamentadas. Muchas están vinculadas con el área de salud y mostramos el caso de pacientes electrodependientes o pacientes que necesitan de la ley de fibromialgia. Y quería saber su opinión respecto a esta situación porque es algo que afecta a la salud de muchos tucumanos. Bueno, menos mal que me lo ha preguntado. Menos mal que me lo ha preguntado porque, mire, hay leyes que necesitan ser reglamentadas y hay leyes que no. Son operativas, no necesitan reglamentación. Por ejemplo, la historia clínica. Eso se da y está. El paciente es dueño de tener una copia de su historia clínica. Eso está. La electrodependencia se tiene que nominalizar. Nosotros la reglamentamos, la ley de electrodependencia. Estamos trabajando. El ingeniero Rocha es responsable de... Y cada una de las personas se nominaliza y se va a la casa. Se ve, se le pone... Es más, el fin de semana, el sábado, el domingo, estuvimos trabajando con un caso de Famaillá. Claro, lo que pasa es que uno de los problemas por ahí era la cuestión del registro en esto concreto de electrodependencia. El Ministerio de Desarrollo Productivo, tengo entendido que es el que resuelve en coordinación con el ente que se encarga de regular la cuestión de los aparatos eléctricos. Sí, nosotros de salud tenemos todo... Y no estaban al tanto de ese registro. Por lo tanto, cuando el paciente iba y hacía el... Hay una falla ahí, entonces, de coordinación. Nosotros lo tenemos nominalizado. Toda la gente que necesita electrodependencia y estamos trabajando desde salud con toda la gente que requiere. Porque creemos que esto es una situación extrema, además. Claro. Que una persona esté conectada a algo electrodependiente es extremo para nosotros. Tenemos nominalizada a la gente y cualquier consulta no tenemos ningún problema. La tenemos nosotros reglamentado y en salud tenemos todo coordinado como trabajamos. Así que no tienen nada más. O sea, quienes tienen esta situación, concretamente, pueden dirigirse al Ministerio o al Ciprosa y van a tener algún tipo de respuesta al menos. Sí, presencia de nosotros ahí para ver el equipo y todo. Tenemos cómo llegar, el traslado, todo. Pero lo estamos haciendo hace bastante tiempo. Y después otras leyes de fibromialgia tenemos nosotros, de celiaquía, todo eso. Son operativas, están vigentes, son programas que ya existen en el Ciprosa. Y nosotros damos respuesta a toda esa gente en los distintos hospitales. Está en el Hospital del Carmen, está en el Fibromialgia, de celiaquía, en el Hospital de la Avellaneda. Es decir, están todas esas con programas. Lo que pasa es que hay que diferenciar acá las leyes que se crean cuando ya existen los programas. No necesitan crearse leyes. Porque son operativas y son obligatorias a hacerlas. Ya es, digamos, una obligación. Y se están haciendo. Nosotros, por ejemplo, de la legislatura recibimos algunas veces la creación de programas. Y no es facultad de la legislatura la creación de los programas. Los programas son políticas públicas dentro del sistema provincial de salud que se cumplen y se controlan y se auditan y se siguen con indicadores. Las medimos y todo. Claro, pero ahí directamente no deberían, en la consulta de la encomisión, no debería ya antes directamente establecerse eso. Miren, nosotros recibimos más de 25 leyes para ejecutar, por ejemplo, y que realmente nosotros no opinamos antes. Y es interesante que nosotros podamos participar. Es más, la idea sería consensuar con todo. Lo que ya se hace, no tiene sentido hacer una ley por el nombre. Si ya se está poniendo en práctica con programas. No opinan antes y después sí, por ejemplo, cuando una vez ya está sancionada la ley, puede decir el Ministerio, bueno, esta ley no hace falta que se reglamente. Sí, sí lo decimos y lo contestamos. No hace falta reglamentar. Porque hay leyes que dicen, hay leyes que son operativas y que ya no necesitan la reglamentación. Yo quería decirle que hemos trabajado muchísimo. Hemos trabajado más de 25 leyes, poniendo en práctica todas y podemos, invitamos a quien quiera a ver los resultados y las cosas de cada una de esas. Las que no han sido necesarias reglamentarla se están cumpliendo y haciendo y estamos trabajando muchísimo en esto y creemos que todas son importantes. Todo lo que es materia de salud y todo lo que es ley relacionada a la salud son importantes. Así que de una menor medida o mayor medida depende de la frecuencia, de la prevalencia de la patología. Nosotros la estamos haciendo, cumpliendo y cumpliendo sobre todo porque es la gente la que tiene la patología. Así que es muy importante para nosotros. Bueno, gracias Ministra. Gracias Ministra. Buen día. Bueno, estábamos en charla con la Ministra de Salud de la provincia, con Rosana Chala, pasando por distintos temas.